Rusia descarta negociar con Ucrania tras la ofensiva en Kursk. Un asesor del presidente ruso Vladimir Putin aseguró que por el momento entablar un proceso de negociación sería inapropiado y subrayó además que las exigencias de Moscú para terminar con el conflicto siguen en pie. Un asesor del Kremlin aseguró que no es el momento de negociar con Ucrania en vista de la ofensiva que lanzó este país el 6 de agosto en la región fronteriza rusa de Kursk, pero insistió en que las condiciones de Moscú para el arreglo del conflicto no se alulan. Ucrania reivindica el control de más de mil kilómetros cuadrados de territorio ruso. En la fase actual, dada esta aventura, no hablaremos, dijo Yuri Ujakov, consejero diplomático de Vladimir Putin. Por el momento entablar un proceso de negociación sería totalmente inapropiado, lo dijo destacando que de cualquier forma las condiciones exigidas por Rusia no se anulan. Ujakov se refirió así a las condiciones del líder ruso para poner fin a la guerra en Ucrania que pasan por la retirada de las fuerzas de Kiev de cuatro regiones anexionadas anexionadas ilegalmente por Moscú en septiembre del año 2022. Estas exigencias, expresadas el mes de junio pasado, también prevén la fijación del estatus neutral de Ucrania con su renuncia a los planes de ingresar en la OTAN. Gracias. 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 Gracias.